Y la del mensajito yo no la llamé Y la gente escribe y yo que puedo hacer Y el número cambió pa' ver Pero lo consiguió y yo que puedo hacer Ay compadre Javier Prado ¿Y a quién no le ha pasado esto? Ay bendito sea mi Dios Que me ha dado esta voz Pa' llevar cantares en mi alma, mensajes en cada canción Alguien me escribió llena de ilusión No sabiendo ella que mi compañera eres tú mi amor Ay vida, la gente se inspira Escribe cositas, palabras bonitas No le vio malicia, déjate picar Tu enfado, gracia me ha causado Y no es pa' recitarlo El lírico canto, es el vallenato del tradicional Que yo soy tu vida, eso lo escuché Y ahora que me vaya Y eso como es, dicen que eres mi alma Ya fue, y ahora que me vaya Y eso que fue, deja que me escriban con esa pasión Deja que yo lleve sueños con mi voz Ya deja ese enojo que ahora sufro yo Por un mensajito que alguien me escribió Y la del mensajito yo no la llamé Y la gente escribe, yo qué puedo hacer Y el número cambió, padre Pero lo consiguen y yo qué puedo hacer Y el plato Magdalena, mi alcalde, Jaime Peña y Peñaranda Nos siguen queriendo, padre Con futuro, Reinaldo Reyes y Roger Armando El alcalde Ay, bendito sea mi Dios Que un público me dio Que inspira mi canto Y con sus aplausos calma mi aflicción Pero alguien me escribió Llena de emoción Y al llegar a leerlo No podría entenderlo Como un nuevo amor Ay, vida Tu enojo podría Calumniar que urbina Andaba en correría Y escalón un día Ve, no es pa' tanto, vida Cierto Los líricos versos Despierta en mis sueños No pasa de un beso Y lo manifiesto en lo tradicional Que yo soy tu vida Eso lo escuché Y ahora que me vaya Y eso como él Dice que eres mi alma Pues, y ahora que me vaya Y eso que fue Deja que me escriban Con esa emoción Deja que yo lleve sueños Con mi voz Ya dejé ese enojo Que ahora sufro yo Por un mensajito Que alguien me escribió La del mensajito Yo no la llamé Y la gente escribe Y yo, ¿qué puedo hacer? Y el número cambió Pa' ver Pero lo consigo Y yo, ¿qué puedo hacer? Y esto es para las mujeres de uno Fieri y Margui Yo resuelvo No sé tú lo mismo Pero yo resuelvo ¡Oye, Guillo, Mazorra! ¡Y Diego Toro, mi saciado!